Pero en este punto vamos a responder a algunas de las preguntas que nos han hecho llegar nuestros telespectadores. Usted pregunta. Les pido que sean muy breves para responder al máximo posible de preguntas. Quien quiera. El rey de España, que es jefe del Estado, ¿qué rol puede desempeñar en esta crisis? Eva. El rey de España tiene un rol perfectamente definido en la Constitución Española y es el garante de mantener el derecho constitucional y la unidad territorial española. Es una misión encomendada por la propia Constitución y tiene un margen de maniobra para dirigirse a la ciudadanía, pero está muy fijado por la Constitución. Desde luego, en ningún momento, ningún papel de mediador, por lo menos visiblemente o públicamente. Preguntan también los telespectadores cosas como si van a perder el pasaporte español los catalanes. Consecuencias, digamos, del día más allá, del día después. No sé si quieres decir algo, Verónica. Estamos hablando de hipótesis que, en muchos casos, no han sido resueltas. No, no creo que los catalanes vayan a perder el pasaporte español, la verdad. Creo que hasta que lleguemos a eso faltan muchas etapas previas. Lo que sí, más que... Bueno, es curiosa la pregunta porque es verdad que un carnet de identidad, un pasaporte, es como, digamos, uno de los objetos materiales que más simbolizan la pertenencia a un Estado. Entonces, bueno, creo que a nivel burocrático no va a pasar. No creo que haya que tener inquietud con eso, ¿no? Y, bueno, lo que sí, evidentemente, esto de la declaración unilateral de independencia es algo que nos tiene a todos un poco sobrecogidos, porque no sabemos qué consecuencias prácticas va a tener. Y esto tiene mucho que ver con la posición del rey, ¿no? Lo que ha podido decir. Él también es jefe de las Fuerzas Armadas, sin querer alterar, pero sí, claro. Aquí, aquí es que nos vamos ya, porque nos quedan ya solo unos segundos para terminar. Muchísimas gracias, Verónica Calvo, investigadora de Ciencias Políticas de París. Muchas gracias también a Eva Candón, corresponsal en París del periódico de Cataluña. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana aquí, en Primera Plana. ¡Gracias!